¡Hola chicos! Bienvenidos a Pequebanis una vez más. Hoy voy a tratar de explicaros cómo ir introduciéndoles poquito a poco a los peques, tanto verduras como frutas. Vamos a ver, es un proceso bastante sencillito pero que no todos saben. Si tenéis a un peque desde muy chiquitito esperáis a los tres meses, tres meses y medio, ¿vale? Una vez tengan tres meses, tres meses y medio vais a dedicaros una semana, una semana y media más o menos a ir introduciéndole una vez al día un trocito de algo. Puede ser un canónigo, puede ser un trocito de fresa, un trocito de plátano, un trocito de pepino, un trocito de rúcula, una hojita de... ¿Qué iba a decir yo? Ah, una hojita de espinaca, por ejemplo, ¿vale? En porciones chiquititas para ir viendo cómo le va sentando a vuestro pequeñín. Y si por lo contrario vuestro pequeño es mayor de tres meses, tres meses y medio o lo han dado en adopción o lo que sea y el pequeño es más grande, pues pasa a lo mejor el año o pasa los dos años, no os preocupéis, vais a hacer el mismo proceso. No pasa nada, poquito a poco le vais introduciendo las verduras, las frutas y vais viendo cómo le van sentando. Hay algunas cosas que rechazan, que no le gusta, tambor no le gusta, nada, pero nada, nada, nada. El pimiento rojo y fue dárselo y hacer así para atrás y no quería saber más el pimiento rojo. Por ejemplo, si veis que por lo que sea le dais un trocito de algo y hace una caca más blanda de lo normal o incluso diarrea, ya sabéis que nada, sí, vuestro pequeñín tiene diarrea corriendo al veterinario de exótico. Debemos tener en cuenta que las frutas y verduras muchas veces hacen como, como le diría yo, que tintan un poco el pipí, ¿vale? No hay que asustarse. Muchas veces le pueden, eso mismo, pimiento rojo y a lo mejor el pipí sale un pelín más naranja. Sobre todo esta semana que estaremos probando, pues no sé, a lo mejor le dais un trocito de zanahoria chiquitín y veis que el pipí está pues más anaranjado, no os preocupéis, suelen ser por la fruta y las verduras, ¿vale? Y bueno, yo a los tres meses empecé a darle frutita y verdura a tambor para ver cómo le sentaban y fui grabándolo poquito a poco para hacer este vídeo. ¡Gracias! 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 No os olvidéis que hay una lista muy amplia tanto de verduras como de hojas como de frutas. Y hay algunos prohibidos, ¿vale? Cualquier sugerencia, duda o pregunta que tengáis no os olvidéis comentarme aquí en la descripción abajo. Y nada, como siempre digo, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido de ayuda. Y nada, si todavía no estáis suscritos al canal de Pequebani, suscribíos. Por aquí abajo os dejo el enlace y ¡hasta el siguiente vídeo! Agradecimientos a los nuevos vídeos. ¡Suscríbete al canal de這是 nossos者 a todos si os van a entrar y den ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!